En 2018 subí un video titulado Nadie debería comprar estos celulares que era básicamente una crítica a la serie J de Samsung En ese video yo solamente estaba dando mi opinión desde el punto de vista de alguien que se ha dedicado prácticamente toda su vida a vender y reparar teléfonos y en ningún momento me llegué a imaginar que tuviera el enorme impacto que tuvo pues muchísima gente estuvo de acuerdo con lo que dije allí y ese video se hizo bastante viral unos días después lancé el que ha sido mi video más exitoso hasta la fecha que es la parte 2 de la popular serie de los peores celulares calidad-precio En ese video también hablé sobre la mala relación calidad-precio que tenían los teléfonos de la serie J por aquel entonces desaconsejando totalmente la compra de uno de estos dispositivos puesto que para el precio que tenían en el mercado había miles de alternativas mejores Ese video se hizo aún más viral que el anterior consiguiendo una cifra cercana a los 4 millones de reproducciones y ahora dos años después la historia se repite y a continuación te voy a contar de qué se trata Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection Los dispositivos móviles que más suelen venderse son los de gama media debido a que comprar un teléfono de gama alta está fuera de las posibilidades de la gran mayoría de personas y comprar uno de gama baja casi siempre equivale a comprarse un teléfono de juguete con especificaciones realmente lamentables y una vida útil más bien corta Es por ello que la decisión más inteligente en la gran mayoría de los casos es comprar un gama media o bien comprar un gama alta de una generación anterior Y es debido a esta razón que marcas como Xiaomi han venido creciendo tanto últimamente pues se han centrado principalmente en la gama media ya que saben que es ahí donde hay más gente y por ende más dinero Y llegados a este punto sé que más de uno me va a preguntar Bueno TP y eso que tiene que ver con Samsung y la serie A Pues bueno tiene que ver con que la serie A corresponde a la gama media de Samsung En el pasado correspondía de hecho a la gama media alta o media premium pero después de que la serie J saliera del mercado de manera totalmente sorpresiva e inesperada Samsung anunció de manera oficial que en adelante los nuevos Galaxy J serían la serie A Y vaya que hablaban en serio La primera generación que estaba compuesta por los A normales digamos de la 10 a 20 a 30 a 50 etc no estaba mal al menos no en comparación a las porquerías que sacarían después Yo mismo personalmente llegué a recomendar el Galaxy A50 puesto que en su momento llegó a ser una buena opción sobre todo por su calidad de pantalla Pero por lo visto Samsung lo que hace con la mano lo borra con el codo Codo, sí con el codo Pues después de que la nueva generación de los Galaxy A entre comillas calidad precio fue un éxito Samsung se dedicó básicamente a intentar derrumbar con todas sus fuerzas lo que había hecho Primero lanzaron versiones S de sus dispositivos que básicamente eran la misma pendejada pero con una cámara además que no mejoraba nada la calidad o con un lector de huella en pantalla bastante mediocre y le subieron un montón al precio de los equipos de manera totalmente injustificada por lo que después de haber acabado con la serie J y al parecer estar tomando un nuevo rumbo básicamente volvieron a ser lo mismo de antes teléfonos de gama baja a precio de gama media y teléfonos de gama media a precios de gama alta como dice el dicho la cabra tira al monte y esto que nos da como resultado pues bueno básicamente un teléfono que cuesta casi 200 dólares y tiene especificaciones de uno de poco más de 100 bravo Samsung prácticamente todos los teléfonos nuevos de la serie A cuestan el doble de lo que deberían costar realmente y la prueba de ello es que existen muchísimos teléfonos con especificaciones iguales e incluso superiores a precios más bajos y no, no solamente de Xiaomi, también los hay de Realme e incluso de Motorola si, si, de Motorola te estoy diciendo que Motorola actualmente hace teléfonos más calidad precio que los de Samsung como la ves si quieres saber cuáles son esos teléfonos que cuestan menos que los de esta serie A de Samsung y que son mejores te dejo un link en la descripción para que veas un video que hice hace no mucho recomendando celulares adicionalmente te comento que a este canal constantemente subo este tipo de videos así que te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno por último quiero aclarar como siempre lo hago que yo no tengo absolutamente nada en contra de Samsung ni de ninguna empresa y es que incluso los móviles personales que utilizo yo y que utiliza mi equipo han llegado a ser de esa marca pero las cosas hay que decirlas como son y aquí desde el principio nos hemos enfocado en hacer nuestros videos de la manera más honesta y transparente posible diciéndole siempre a los usuarios tanto las cosas buenas como las cosas malas acerca de las marcas y los dispositivos y eso es porque somos totalmente independientes y pese a que tenemos un montón de ofertas provenientes de muchas empresas grandes siempre vamos a preferir seguir manteniendo nuestra libertad eso vale más que cualquier contrato con una marca y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ya me imagino el montón de likes que esto va a tener por parte de los fanboys de Samsung desde sus A20s pero como dicen por ahí los buenos somos más y en este caso la gente con sentido común es más por lo que ya saben compartan este video con ese amigo que se compró uno de estos teléfonos para que sepa que se pudo haber comprado otro mejor incluso más barato y eso es todo los quiero mucho cuídense quédense en casa no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!